Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Somos el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Estamos brindando información útil para aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Por cierto, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Ahí tienen muchísima información útil resumida en infografías. También a través de varios hashtags. Ustedes pueden conseguir información rápida. Hay un hashtag que es muy, muy útil. Se denomina Gerencia para Todos Markets. Gerencia para Todos Markets. Donde está la información de todos los mercados, bolsas de valores, commodities y precios y movimientos de todas las monedas y los mercados financieros internacionales. Compartan esa información. Es necesario que estemos informados sobre cómo se mueven los mercados mundiales. Eso es fundamental. Y vamos a continuar en nuestro ciclo de preparación del set mental adecuado en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Todo emprendedor debe ser una persona positiva aún en las circunstancias más difíciles. Debemos poner a prueba nuestro pensar positivo. ¿Cómo deshacernos de los pensamientos negativos, de los pensamientos antiproductivos? Y eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a aprender a realizar reconociendo, vigilando nuestros pensamientos. Sí, es necesario ser críticos, por supuesto. Ser crítico es muy importante y ser autocrítico también es muy importante. Pero es necesario que lo hagamos de una manera productiva. También dar, ofrecer a nuestro equipo de trabajo información útil, que la relación sea productiva, manejar la ira es importantísimo. Y es necesario también diluir el enojo, diluir las conductas antiproductivas. Inclusive, a veces el pesar puede ser antiproductivo. Es necesario pasar por procesos que pueden tener diversos orígenes y que ocasionan la pesadumbre. Bueno, sanar es necesario pasar por procesos, sanar para crecer, para superar, pero no podemos quedarnos en el pesar. Es necesario que cualquier cosa que ocurra, por negativa que sea, podamos utilizarla para superar obstáculos, para superar situaciones, para no volver a comer los mismos errores y tener una conducta saludable. Lo que aquí decimos, aplicar las enseñanzas de la naturaleza. Hacer lo necesario y hacerlo bien. Y pensar siempre con espíritu independiente. Miren, las personas que construyen sus propias máquinas financieras, tienen un logro que es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Y es la independencia para tomar decisiones. Y no depender de alguien que le va a hacer un favor y que esa dependencia ocasione, vamos a decirlo así, una relación negativa. Es decir, en la que usted o tú vas a estar en una condición de inferioridad. Las condiciones deben ser de igualdad y la independencia. Uno de los soportes fundamentales de la independencia es que cualquier persona, cualquier empresa pueda autosostenerse. Y eso debe motivar a las familias, a los individuos, a las empresas, a las comunidades, sobre todo para tomar las mejores decisiones producto de esa independencia. Es necesario que conquistemos los miedos. Muchas veces tenemos miedo, pero es necesario conquistar el miedo. Fíjense que no decimos eliminar los miedos, porque hay cosas a las que realmente hay que tenerle miedo. Pero hay que conquistar el miedo y vencer los obstáculos para llegar a nuestros objetivos, que siempre decimos aquí deben ser objetivos legítimos, objetivos legales, en fin, objetivos ecológicos que no dañan a los demás. Eso es aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nínez. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Prensa, web, radio y televisión. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.